Hola, bienvenido a este siguiente video. Bien, vamos a continuar con otra forma de extranculación. Francisco, por favor. Esta se llama extranculación dolorosa. Y ya vas a ver por qué. Bien, por favor, te lo vamos a acercar para que tú puedas mirar de mejor manera cómo hacer. Vamos a utilizar esta parte del dedo. ¿Ok? En inglés, en qué época se le conoce como Tom Fist. Voy a agarrar la chaqueta y voy a meter acá. ¿Ok? Si te fijas, va a entrar hacia acá, hacia su carótida. Aquí hay un nervio en este punto, el cual hace qué? Sucede a eso, ¿ves? Pero como si no tengo fuertes los dedos al utilizar esto, se me va a escapar. Con la extranculación puedo meter y ahí hago. ¿Ok? Mantén el control ahí. De aquí puedo dormir genitales, cabezazo, va a ser diferente cosa. Pero lo importante es la extranculación. Tanto del otro lado, pero del otro lado. ¿Ok? No te olvides, el alarma es de esta manera. Vas a juntar dentro de su carótida. La forma más recomendable es subir y bajar. Up and down. ¿Ok? Y después puedes levantar con otro tipo de gol. ¿Ok? Entonces, listos. Practicala. Como siempre te digo, ten cuidado de ejecutarla. Son técnicas que tienen tres niveles. Te repito nuevamente. La uno es el control. La dos es la inconsciencia. Y la tres es la muerte. Cualquiera de esos tres resultados los puedes causar. Ten cuidado de no llegar al tercero. Nos vemos en el siguiente video.